En Colombia el sabor caribe está de moda, hasta en el fútbol, gracias a dos colores que identifican toda una región, rojo y blanco, sinónimo de triunfos, alegría, sufrimientos, momentos de victoria inborrables en nuestra mente, y un solo nombre que une millones de personas, Junior de Barranquilla. No se conoce en el mundo entero una casa más juniorista que esta, ubicada en el barrio Prado Soledad. Esta es la otra visión de Elkin Lobo, su amor es desmedido por su equipo del alma, Junior de Barranquilla. A primera vista uno piensa que esta vivienda es propiedad de un accionista del Club Tiburón, o que el dueño es mínimo una de las glorias que ha marcado con goles, la historia de Junior. Armando, esta es la casa de Junior. Claro, 100% juniorista. Mucho gusto, pasen adelante para que la goleza promueble. Yo comencé desde abajo, trabajando poco a poco, ahorrando yo con mi esposa, y yo le dije a ella, vamos a hacer una casita que es lo único que nos hace falta, y yo con ella ahorrando, ahorrando, apuntamos y compramos el terreno, porque compramos el terreno, y ahí poco a poco fuimos construyendo, y yo le dije a ella, venga acá, yo quiero hacer esto así, del Junior, en la casa del Junior, tú sabes que yo soy juniorista, y ella me dijo, bueno, yo te apoyo, vamos a hacerlo, y comenzamos con las ideas, ella me decía, vamos a hacer esto, y yo decía, bueno, esto, las rejas, las puertas, y ahí poco a poco íbamos comprando una cosa del Junior, otra, hasta que por fin la terminamos, y hoy le doy gracias a Dios que tengo mi casa propia. Esta casa fue diseñada y construida pensando en Junior, hasta el más mínimo detalle es rojiblanco. La cama es del Junior, tengo el tiburocito del Junior, que es el tocador, tengo las puertas, la mesa de comedor, el reloj del Junior, y sobre camas, toallas, tengo zapatos, tengo todo, todo del Junior. Incluso, el rincón más privado en la casa de Elkin, está decorado con los colores de Junior. Sí, el baño está rojo con blanco, aquí, como puedes ver, todo es rojo y blanco, no tengo otro color, y que es negro, que es verde, el verde no, soy muy poco amante del verde, mis colores favoritos son los rojo, blanco y azul. Elkin no es de apellido Char, Yunis, Yesurún o Salcedo, Lo que sí es cierto es que todo el sudor de su frente está aquí invertido. Aunque la gente dice, los charcos, toda la plata que tienen, no tienen una casa así del Junior, a pesar de que ellos son los dueños del Junior, no la tienen. Y me dicen, deben de traerlo para que ellos vean. Cuando Junior pierde, se encienden las alarmas por la salud de Elkin. Bueno, fue que cuando Junior pierde, se me quita hasta la gana de comer. Ya que Junior, con un millonario, ese ya no sé si huele estrés, la ansiedad o los nervios, me dio un dolor en la barriga y me fui de hospitalización. Y el doctor me dijo que podía hacer el estrés, como yo fui con la camisa de Junior, el doctor me dijo, de pronto puedes hacer el estrés del partido que viste, te puso, te tensionaste, te dio ese dolor, duré como cuatro horas hospitalizado. Pero cuando Junior gana, esta casa, la más juniorista que hay en toda Colombia, es un carnaval. No, el día de la final, eso fue una locura aquí, aquí, todos los vecinos llegaban a mi casa. Vecinos, vamos a la vuelta olímpica en el barrio. Y nos fuimos en la moto, todos los amigos míos que tienen moto, los vecinos a pie, las vecinas. Y dimos la vuelta aquí alrededor del barrio con la bandera del Junior y festejamos hasta la madrugada. ¿Idolatría, fanatismo? ¿O será que el amor de Elkin por Junior no tiene límites? Yo le di a la mujer, el día de la final, que ella estaba conmigo, estábamos nerviosos, y le dije, mija, yo prefiero que tú me pegue cacho porque Junior sea campeón. Y se echó a reír. Y que sí, ¿tú quieres? Y yo, sí, pero que Junior sea campeón. Y ella se reía. Locura o no, Elkin, un comerciante independiente, vive feliz su pasión rojiblanca. Solo nos queda el compromiso de hacer realidad su actual sueño. Mi sueño es que conocer a Giovanni, yo sea en persona, hablar con él, darle la mano. Giovanni y Vladimir. Entonces, mi sueño es que venga Giovanni aquí y tomamos una foto con él frente a mi casa. Uno puede cambiar de esposa, de amante, novia, de carro, menos de equipo de fútbol. Queda confirmado con esta historia de Elkin Loco. Nos comprometemos con la cámara de la otra edición a traer en los próximos días a esta casa a Giovanni y Vladimir Hernández para que se contagien con el amor ferviente por Junior. ¡Que viva el Junior de Barranquilla! ¡Que viva el Junior!